En este importante evento, soy azucarero de toda la vida y poco avesado en los menesteres literarios e históricos, pero tengo en mi favor la circunstancia de haber conocido y tratado al personaje que ha inspirado el documento histórico que motivó nuestra presencia en este lugar. Estoy convencido de que siempre que se instala una asamblea, se realiza una reunión, hay un evento social, o como en este caso hay la presentación de un libro, como es la biografía del general Aarón Sáenz Garza, nace y se va consolidando durante el desarrollo de la reunión un espíritu común que viene a ser algo así como la síntesis de las aportaciones de todos los que de una u otra manera participamos en el evento. Esta síntesis no deja de representar a todos los concurrentes. Así pues, agradecidos nosotros los miembros de este presidium por la asistencia de cada uno de los presentes, me permito decir unas palabras con relación a cada uno de los participantes en el orden y momento en que les corresponde tomar la palabra. Me referiré primero a don Miguel Porrúa Venero, amigo muy estimado que nació en México, Distrito Federal, que obtuvo su licenciatura en estudios hispánicos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, en España, que tiene en su haber, entre otras cosas, un curso de bibliografía hispanoamericana en el Instituto de Cooperación Iberoamericana, también en Madrid, que pertenece a una familia de reconocida tradición en el campo de la edición y la librería, por lo que se ha desempeñado fuera y dentro del seno de su familia en diversas responsabilidades que van desde asistente de librero en la Biblioteca de América, en el Instituto de Cooperación Iberoamericana de Madrid, en 1971, hasta la creación en 1980 del Grupo Editorial Miguel Porrúa y de Grupo Editorial Distribución de Libros Miguel Ángel Porrúa, en 1988, con talleres litotipográficos de tecnología de punta. El libro que ahora se presenta ante ustedes es una coedición de la Fundación General y Licenciado Arón Sáenz Garza, AC, y la editorial del señor Porrúa, a quien ahora le cedemos la palabra después de haberlo presentado de esta manera. Por favor, Miguel Ángel. Muchas gracias, mi querido Sergio. Bueno, nunca me habían echado tantas flores. Ahora tú me dices cuánto regreso por la maceta. La molestia primero. Señoras y señores, Abrir el archivo personal de un ser querido, investigación académica y además facilitar su publicación requiere una fuerte dosis de valentía. Además, una firme decisión por contribuir al conocimiento de nuestra historia. Particularmente es cierto cuando se trata de dar a luz en blanco y negro la vida de una personalidad pública de primer nivel. El desempeño político, empresarial y social de don Arón Sáenz Garza fue fundamental en la construcción del México moderno. En su tiempo, concurrieron oportunidades históricas irrepetibles y en muchos momentos su influencia fue decisiva en la vida del país. Si bien es cierto que conocer la historia es un derecho de todos y según las legislaciones avanzadas, sus fuentes derivan o debieran, perdón, ser del dominio público, puedo imaginar las difíciles reflexiones por parte de la familia del general y licenciado Sáenz Garza antes de otorgar facultades para hurgar en los asuntos, en los motivos, incluso en los secretos y documentación privada del personaje. Un generoso gesto que llama mi atención y me lleva a solicitar el reconocimiento de todos ustedes por esa, la confianza mostrada por la familia, misma que descansa en la grandeza de uno que actuó con principios sociales, con disciplina y con un patriotismo que haría palidecer a varias personalidades de nuestra actual clase política y también de nuestro sector empresarial. Espero que el ejemplo de conciencia social que sus hijos, Don Arón y Don Héctor Sáenz Curet, han mostrado al facilitar el conocimiento del desempeño militar, político y empresarial de Don Arón Sáenz Garza, repercuta favorablemente en otras familias y generaciones, permitiendo el acceso a muchos otros archivos que guardan pormenores de nuestra historia y la enseñanza del ayer, clave siempre para un mejor futuro. Por lo que respecta al trabajo del autor, Maestro Salmerón, considero que los lectores coincidirán conmigo al evaluar favorablemente la seria investigación histórica escondida tras un interesante y sencillo estilo narrativo, características esenciales de toda obra relevante, la que agradablemente nos sorprende en un académico tan joven. No quiero terminar sin hacer una mención a la memoria, a la meritoria labor de mi diligente amigo, Don Sergio Villagodoy, presidente de la Asociación General y licenciado Arón Sáenz Garza, quien buscó con especial tesón un autor idóneo al que supo difundir interés y respeto por un personaje fundamental para la historia mexicana del siglo XX, difícil por la falta de material al escudo de historiadores y a quien supo ofrecer plena libertad en el empleo del archivo que celosamente guarda la asociación y en la expresión del trabajo investigado. Tal es el caso de este libro ilvanado por el Maestro Pedro Salmerón. Como editor de la obra agradezco a Don Arón y a Don Héctor Sáenz Curet, a Sergio Villagodoy, al autor Pedro Salmerón, a nuestros anfitriones, las autoridades de este espléndido museo de historia mexicana que amablemente nos han brindado las facilidades necesarias para llevar a cabo este acto en este magnífico recinto. Y por supuesto, mi agradecimiento a este panel de lujo que sin otro interés más que el de difundir el conocimiento de nuestra historia, esta noche nos acompañó. Me refiero en primerísimo lugar a mi muy, muy querido amigo a quien cotidianamente leo y releo y con quien me he reunido en diferentes ocasiones y tenido el honor de que presente y comente varias de nuestras publicaciones. Ello hace entreñable nuestra amistad y nos acerca en el desempeño de mi oficio. Don Armando Fuentes Aguirre, también conocido como Catón, para quien les pido un aplauso. Para don Lucio Coronado Hinojosa, guardo el reconocimiento del prestigioso académico de un político de vanguardia y desde ahora como amigo de la Casa Editorial que encabezo. Don Lucio. A todos ellos y a ustedes mi puntual y sincero agradecimiento. Su asistencia, que es la más importante en este acto, nos permite concretar uno más, otro que algún día dará frutos, ilustre momento de esa la memoria de México. Gracias. De los frutos vivos del general Aarón Sáenz Garza, del general licenciado Aarón Sáenz Garza, que son muchísimos, tenemos justo el agrado de compartir este evento con algunos de ellos que a quienes les ruego me perdonen por mencionarlos y me refiero al ingeniero Aarón Sáenz Gersfield, al licenciado Agustín M. Sáenz Muñoz, a su esposa, la señora Ana Valenzuela de Sáenz, al señor licenciado Antonio Mariscal Abascal, casado con la señora Margarita Sáenz de Mariscal, a la señora Laura Sáenz de San Vicente, al licenciado Raúl Vitar Romo, casado con Fernanda Simón Sáenz de Vitar, a la señora Fernanda Sáenz de Simón, a don Arturo Álvarez, a Marcela Gutiérrez de Álvarez, que son representados en este presidium por don Héctor M. Sáenz-Couret, a quien saludamos con mucho cariño y con mucho respeto y agradecimiento. Las circunstancias a veces nos regalan con absurdos. En este evento me corresponde presentar a un regiomontano tan conocido que pienso que es él quien debía de presentarme a mí y me refiero a don César Lucio Coronado, de quien ya dijo unas palabras nuestro amigo Miguel Ángel Porrúa. Pero debo decirlo porque se me designó moderador y debo de presentarlo de alguna manera, aunque todos ustedes lo... Don César Lucio Coronado nació en esta ciudad de Monterrey, es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Nuevo León con título de máster en Derecho comparado de la Universidad de Pensilvania. En la Universidad de Nuevo León fue presidente de Federación Estudiantil, catedrático de Derecho Internacional, representante maestro y secretario de la Facultad de Derecho, así como jefe del Departamento de Información y Proyección Social de la mencionada universidad. pertenece al Partido Revolucionario Institucional desde 1963, ejerciendo diversas responsabilidades entre las que destacan su actividad como secretario adjunto a la presidencia en el Estado de Nuevo León y su labor como coordinador de asesores para los regidores priistas en los municipios en los que el PRI fue oposición a mediados de la década de los 90. Ha dado con éxito diversos cargos oficiales de los que nos permitimos mencionar los siguientes. Juez de lo fiscal, director de Relaciones Públicas del municipio de Monterrey, primer regidor, diputado local por mayoría en dos ocasiones y desde 1982 es titular de la notaría número 70 de esta ciudad. Después de esta breve información que de ninguna manera cubre todas las actividades, funciones, responsabilidades que ha desempeñado el señor licenciado Coronado, le cedemos la palabra. Quiero en primer lugar agradecer a todos y cada uno de los descendientes de este gran neolonés, la famosa Curet, el honor que me hacen en presentar este libro de Pablo Salmerón, San Ginés. De toda mi vida y quizás por pláticas con mi maestro de muchas actividades políticas, Leopoldo González Sáenz, he admirado a Don Aarón. Por avatares políticos que entonces se me permitían, logré nombrarlo padrino de nuestra generación. Lo fuimos a invitar, Don Aarón, ahí en frente del restaurante Tampico, en el piso 13. Ahí nos escuchó el viejito y parecía que tenía los ojos cerrados, pero estaba pensando la respuesta que nos iba a dar. La audiencia me la consiguió el licenciado González Sáenz, íbamos Gilberto, Mario Garza y otros estudiantes y me acuerdo que nos dijo nunca he dejado de regresar a Nuevo León sin dignidad y hoy voy a regresar inmerecidamente honrado por ustedes. No merezco ser su padrino, merezco más ser su compañero. Años después su hijo, Don Aarón, vino cuando celebramos, ya no digo, llega un momento en que las edades como que molestan, algún aniversario y nos vino a leer ese discurso. Hoy me toca en forma sucinta exponer ante ustedes los hechos que considero resaltar, que aparecen en el libro pero que aparecen en la historia de Nuevo León. Don Aarón nace aquí en el Mezquital en Apodaca un primero de junio de 1891 y muere un 27 de febrero de 1983. 92 años vivió. Pero vivir en realidad, porque vivir, como decía Ortega y Gasset, es de cierto, actuar en la vida, estar en ella e influir. Este museo es el Museo de Historia Mexicana y la historia la hacemos nosotros, los humanos. Este momento es histórico, si ustedes lo recuerdan. Es la vida de los hombres, sus hechos, sus aciertos, sus errores, sus virtudes y sus acciones. Fue hijo de don Juan Sáenz Garza y doña Concepción Garza González. Y le tocó vivir, yo quiero para que me entiendan que se olviden de el Nuevo León de hoy, que se olviden de este momento histórico y que se vayan conmigo a 1910. Donde aquí Bernardo Reyes había venido a pacificar a Jerónimo Treviño, a Francisco Naranjo, a Canales y a Evaristo Madero para que don Porfirio pudiera dominar Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Don Juan Sáenz Garza, allí en el Mezquital que era un rancho antropológicamente hablando, sembraba entre otras cosas caña de azúcar. Don Aarón estudió en escuelas públicas, luego en el Instituto Laurenz, un año en el Colegio Civil y después en Saltillo porque por algún avatar del destino don Juan se había cambiado por allá porque le cuidaba a un señor un rancho en Piedras Negras y se fue a estudiar a la Escuela de Derecho del Ateneo Fuentes. Allí formó y presidió la Sociedad de Alumnos. Maestro Catón les puede hablar del Ateneo mucho mejor que yo. Allí estudió los primeros años de la carrera de Derecho. Siendo estudiante brillante por supuesto ya Madero había escrito ese libro La Sucesión Presidencial ya se habían establecido los clubes antireleccionistas que inspirados en Ponciano Arriaga querían después de la entrevista a Díaz Krillman que se fuera el viejo dictador y lo debo de decir con honestidad histórica brillante general en la guerra de reforma. Porfirio Díaz fue un brillante general. Tres veces se les escapó a los franceses. Siempre les ganó y la batalla del 2 de abril él la ganó. El 5 de mayo el nuestro Escobet Suazua y la ganó 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 en ese primer congreso nacional estudiantil don Aarón llega por primera vez a la Ciudad de México el muchacho el muchacho el muchacho el muchacho de pueblo el muchacho de provincia y en ese congreso estaban entre otros Luis L. León Luis Sánchez Pontón Francisco Castillonájera Aurelio Manrique Gustavo Durón Golzanes Alfonso G. Alarcón Jesús Acuña después secretario de Educación con Carranza Basilio Vadillo y por supuesto Aarón Sáenz y entre los que no eran maderistas destacaban del Ateneo de la Juventud que los había mandado Rafael Eledoro Valle y Alfonso Reyes por razones políticas Carranza había peleado la gubernatura antes pero el viejo Carranza era astuto sagaz vivo e impescable como se diría en términos rancheros y dijo esta no la gano mejor que gane el que quiere don Porfirio triunfante Madero es el gobernador de Coahuila claro los problemas de presupuesto no son problemas de hoy por problemas de presupuesto tiene que cerrar los estudios en Coahuila y envía a México dándoles 30 pesos mensuales a cada uno a Aarón Sáenz a Manuel Pérez Treviño primer presidente de mi partido no digo nuestro para no comprometer a nadie Francisco Vela González el doctor quien no recuerda doctor Francisco Vela González aquí en Monterrey y Félix Flores cuya memoria también ha sido olvidada y así se va a don Aarón a estudiar a México y le toca en 1912 es este hecho en cuarto año de leyes le toca el asesinato del chacal victoriano Huerta denostado para siempre manchado para siempre y condenado para siempre en la historia de nosotros los liberales a lo mejor a un reaccionario por ahí que le mocha la cola al águila lo pueda tratar de legitimar pero mientras vivamos liberales mientras vivamos juaristas mientras vivamos hombres que queremos en la historia auténtica de México seguirá un chacal victoriano Huerta y a Arón Sainz y a Manuel Pérez Treviño eso les duele y se vienen en el tren a Monterrey y como son los Sainz hombres de familia que como guajolotes cuidan a sus hijos estaba don Juan su papá en la estación y le dice hijito pélate papá los huertistas tienen tomado saltillo Carranza está en Piedras Negras ve a buscarlo allá y allá se van él y Manuel Pérez Treviño y Carranza que era muy vivo y los vio muy inteligentes les dijo mira Manuelito tú te vas con Pablo González y tú Aroncito te vas con Obregón nomás que te vas por el otro lado no quiero que te maten te vas y cruzas en Nogales Arizona y ahí te pones de acuerdo con Ignacio Pesqueira él te va a llevar con Obregón y así con el grado de teniente a los 22 años de edad el 23 de mayo de 1913 se da de alta antes de los combates de Ortiz y Santa María previos a una de las más históricas batallas de Obregón la toma de Guaymas Obregón era el jefe del cuerpo de los ejércitos del noreste después de la batalla de Guaymas estaban ahí con los codos y con los dedos haciendo el parte militar don Aron que había editado un periódico en el Ateneo y que había estudiado leyes hasta cuarto año le dice mi general yo le entiendo esa maquinita a lo mejor era una Smith Corona o una de aquellas máquinas no había IBM en ese centro y Obregón Alverro le dice ven y vas a formar parte de mi estado mayor pero formar parte del estado mayor en una guerra con un general no es sentarte en un lecho de rosas porque Obregón lo traía ahí con él lo traía haciendo los reconocimientos del campo y cuando toman Culiacán Obregón lo deja con dos capitanes ahí en Culiacán y ahí nace el amor de su vida doña Margarita Curet que era hija de un médico francés allí avecindado ahí la conoce y don Aarón resolvió su problema no volvió a buscar ninguna mujer en su vida dijo con esta me quedo y con esta se quedó con doña Margarita así siguieron los hechos con la toma de Guadalajara en 1914 para Obregón fue muy fácil terminar las acciones revolucionarias pero acuérdense que en el ser humano en ustedes y en mí Dios puso la ambición y que no tenga ambición que se salga de esta sala porque no es humano ni se conoce a sí mismo y en 1914 las cosas estaban difíciles para Carranza Maitorena dijo ya no te reconozco Zapata dijo yo tampoco y por allá por Chihuahua había un hombre que había nacido a un caballo y con una pistola en la mano sin miedo a la muerte y con una agresividad casi helénica Pancho Villa que manejaba el cuerpo de los ejércitos del norte también llamados por el corrido revolucionario los dorados de Villa las cosas estaban difíciles y Obregón dice a Carranza vamos a evitar la guerra civil vamos a juntarnos todos en una convención a ver que logramos y escogieron Aguascalientes en octubre de 1914 para la famosa e histórica convención de Aguascalientes que presidió nuestro vecino don Roque González Garza cual salió presidente entre comillas no me voy a poner a analizar la constitucionalidad o no de Eulalio Gutiérrez como presidente de la república quitando a Carranza a Villa y a Zapata había muchos jefes connotados ahí empezando con Obregón Lucio Blanco aquel que primero repartió las tierras Rafael Buena Eduardo Hey Juan Cabral y de aquí de nosotros Antonio Villarreal Eulalio Gutiérrez de Coahuila y los villistas porque Villa también mandó gente José Isabel Robles y Eugenio Aguirre Benavides todos estaban ahí en Aguascalientes los zapatistas llegaron a hacer situaciones en donde Antonio Díaz Soto y Gama Quiso pisotear la bandera mexicana y salieron las pistolas y sólo la audacia y el valor de Obregón lo salvó de que no lo lequilaran después de esta fallida convención empieza la guerra civil pero no vine a detallarles es la historia hermosa que desde el punto de vista militar se establece en esos dos grandes Tlawiscalpantecutlis Atlantes hombres grandes de México Obregón y Villa que los dos tuvieron su mérito Obregón el invencible Obregón el que nunca mordió el polvo de la derrota y el 10 de diciembre de 1915 y por méritos en campaña a los 24 años de edad recibe don Arón el grado de coronel y el 16 de marzo de 1917 el de general brigadier a los 26 años y él interviene en muchas acciones militares en muchas acciones militares con una hoja de servicios que indican 17 batallas yo creo que estar parado frente a la muerte porque la guerra es muerte la guerra es señor licenciado tiene usted la bondad de ponerse en la dirección de mi bala no la guerra es muerte sangre destrucción dolor hambre y él y él estuvo en 17 batallas en el sitio de ortiz por mencionar único santa mónica guaymas hermosillo en puebla donde fíjese zapata había tomado puebla y obregón con 50 hombres entre los que iba aaron sainz tomó puebla contra 3 mil 200 zapatistas esa era la decisión y la estrategia de los hombres de obregón querétaro barranca de calvillo señala santa ana del cobre guadalajara y muchas acciones menores allí en santa ana del conde hay una anécdota que hermana a jesús m garza y aaron sainz andaban porque obregón era un estratega natural un estratega natural de él llegó a decir el general eisenhower cuando no podía avanzar contra los alemanes que lo tenían retenido en francia con un obregón que aquí tuviera yo llegaba a berlín mañana obregón se acercaba hasta donde llegaban las baterías enemigas que no mandaban confeti ni saludos y estando revisando el campo de santana del conde de repente cae una granada y los tumba a todos iban serrano sainz jacinto vetreviño dice obregón en su relato de ocho mil kilómetros en campaña de repente volteo no veo más que sangre y no me veo el brazo derecho agarra la cuarenta y cinco y se mete un balazo gracias a dios no había balazo en la recámara los que saben usar armas me entienden y jesús se megarza lo golpea lo tumba y le quita la pistola don harón corre a buscar auxilio y gracias a eso pudimos tener a uno de los hombres más brillantes de la revolución benjamín gil inmediatamente entra al mando de las tropas y continuó la lucha y triunfaron triunfaron don harón pide un permiso y también obregón que era viudo para irse a casar se casa en culiatán el 23 de febrero de 2016 compadrinos de lujo como yo tengo en leopoldo gonzález sáenz el general obregón francisco r serrano y jesús m garza cuando obregón acuérdense que villa no fue fácil derrotarlo y se dice que en celaya y los historiadores discuten y regresan y vuelven que las balas que le vendieron los gringos de colombus eran balas balines que no tenían suficiente pólvora y que no eran balas suficientes entonces villa el único ser humano además de los talibanes el 11 de septiembre que ha invadido los estados unidos va a colombus y liquida a los armeros de colombus a los que le habían vendido las balas provoca un conflicto internacional entonces carranza llama obregón a la secretaría de guerra yacando de aguilar a la secretaría de relaciones exteriores obregón por bravo y militar a cándido aguilar orfanático y decidido de su ideología y de sus acciones esto fue en 1916 y a arón sainz que era todavía el jefe de estado mayor de obregón lo nombran secretario particular de la secretaría de guerra se forma el partido liberal constitucionalista pero en el inter el viejo carranza es que no se puede hablar de arón sainz sin todos estos hombres el viejo carranza convoca en querétaro a la famosa convención en donde en febrero de 1917 se promulgó la constitución política de los estados unidos mexicanos mienten quienes afirman que fueron puros carrancistas los que hicieron la constitución son ignorantes de la historia repetidores de noticias que han recibido por ósmosis la constitución de 1917 la hicieron hombres que tenían el menos común de los sentidos el sentido común había carrancistas había obregonistas había de todo y se creó una constitución con contenido social y hubo las primeras elecciones convocadas para el 11 de marzo de 1917 y don arón resultó electo diputado por el distrito de viesca en coahuila en el distrito de viesca en coahuila fue a la legislatura la primera legislatura que tuvo Carranza que era una legislatura algo parecida a la que tenemos ahorita pleitos y pleitos y pleitos y pleitos y no se logró nada obregón se desencanta un poco perdón don arón se desencanta un poco obregón se retira a guatabampo ya no tenía nada que hacer en la ciudad de méxico para preparar su campaña porque se tenía las elecciones de 1920 pero Carranza no no se cansaba de pegarle a los obregonistas no directamente porque el viejo fue muy vivo pocas veces pegó directo siempre era carambola de tres o de cinco bandas según que supiera manejar el taco el que él mandaba y no se abre de Pablo González por favor en 1918 la idea de don arón era incorporarse la campaña pero aquí empieza un poco forzada la vida diplomática de don arón Carranza lo envía de embajador a brasil ni conocía brasil ni hablaba ese portugués feo que hablan los brasileños porque no es el portugués bonito y el primero de enero de 1919 partió con don arón de brazos a brasil pero nunca perdió comunicación epistolar él siempre estuvo comunicado de los hechos de méxico y contra lo que se piense y contra la que se diga a todos los obregonistas les dolió el crimen de guajardo en chinameca el 10 de abril de 1919 asesinando a zapata por órdenes de quiero dejarlo a su interpretación y también mataron a ese otro gran compañero de ellos carlos piña si ustedes la familia lo han de recordar en ese entonces obregón andaba en campaña pero de la huerta y calles lanzan el plan de aguaprieta y se viene lo que el autor con toda propiedad llama y me gusta la concepción y es de él del autor la huelga de generales pues no traigo con qué tirar pues no no tengo ganas de pelear y todos los generales no quisieron pelear y entonces Carranza dice yo me salgo de la capital cruzo la sierra llego a Veracruz y como en 1914 me vuelvo a establecer sin analizar el hecho histórico de quién cuándo y cómo fue pero la madrugada del 20 de mayo de 1920 en Tlaxcalantongo Carranza recibe más de un balazo y ahí termina Carranza de la huerta es nombrado presidente y en agosto de 1920 regresa Don Arrón y de 1920 a 1927 empieza lo que es la ya política de Don Arrón a él le toca ocupar la cartera de política exterior en un principio auxiliado por Cudberto Hidalgo y Genaro Estrada el autor de la doctrina Estrada Carranza había sido tenaz patriota y obcecado con el contenido del artículo 27 constitucional y las compañías petroleras extranjeras tenían miedo de las leyes reglamentarias y Obregón y todo el grupo de Sonora al que perteneció Don Arrón Sainz aunque era neolonés se metieron a través de Sainz a tres o cuatro negociaciones en cuatro momentos con los Estados Unidos obviamente nuestros vecinos que por ahí Vasconcelo dijo que nosotros éramos los buenos y ellos los vecinos y para firmar un tratado de amistad y comercio en 1922 el arreglo de la deuda exterior con el comité de banqueros firmado por el presidente de la huerta y la mont y en 23 las discutidas y discutibles conferencias de Bucarelli y las convenciones de reclamaciones para quien quiera estudiar toda esta historia Don Arrón se dio tiempo para escribir un magnífico libro la política internacional de la revolución en respuesta a un ignoto libro publicado Quisque por Adolfo de la Huerta y dudosa autoría la política internacional de la revolución la manejó Don Arrón con magistral solitura y permitió que hasta 1927 las cosas quedaran tranquilas y en su puesto sin embargo todos estos hechos todos estos acontecimientos llevaron a calles a enfrentar otro gran movimiento en 1926 como lo fue la guerra cristera Don Arrón en 1927 pide permiso para venir por la candidatura del Estado de Nuevo León y se le nombra centro presidente del director del centro obregonista local lo hacía la mano derecha de Obregón pero el 17 de julio de 1928 León Toral en la bombilla acabó con la vida de Obregón Sáenz apoyó a calles junto con Portes Gil y permitió la paz la unidad y la grandeza la muerte de Obregón dio un cambio y un giro en general a la política de esos años con Ortiz Rubio Sáenz estuvo en la Secretaría de Educación en donde continuó la obra de su hermano Don Moisés de las escuelas secundarias y de las normales rurales y ocupó una cartera muy importante y esta es una de las cosas que vale señalar la de industria y comercio y por él se promulgó el proyecto Sáenz la primera ley federal del trabajo el 27 de agosto de 1931 es senador por Nuevo León en 1932 con Abelardo Rodríguez jefe del departamento central Cárdenas lo ratifica y cuando termina aquella relación con el maximato en 1935 el 15 de junio termina la vida activa de Don Arón en política después la historia de Don Arón lo hace el creador de la industria azucarera y de muchas otras empresas Aeroméxico mexicana de aviación bancos y muchas más pero la característica más esencial que en él debe de resaltarse es que él en todas sus empresas en todas sus actividades en las que participó como dice el autor y estos son conceptos que yo hago míos tuvo estas virtudes tenacidad visión capa de organización y liderazgo que no se dan en árboles tranquilos padre de familia hizo colaborar a sus hijos aquí presentes a Don Héctor en los ingenios y a Don Arón en el manejo de las otras empresas jamás estuvieron alejados de él dos de sus cinco yernos también fueron cercanos colaboradores como Rolando Vega Antonio Mariscal Julio Gisfer Alfero Obregón y José San Vicente todos de alguna manera unidos a la familia estas son virtudes de un hombre que fue grande yo quiero decirles que a muchas familias y la vida me ha enseñado que el que es buen hijo es buen todo y me emociona el amor con el que la familia Sáenz Curet honra a su padre por eso luché siendo regidor para que esa estatua que Don Arón y Don Héctor escogieron donde ponerla que está aquí en la calle Soasua de Don Arón estuviera aquí en Monterrey y seguiré luchando y en eso estoy de acuerdo con el autor para darle a Aarón Sáenz el lugar que se merece para darle a un hombre brillante yo creo que el más brillante neolonés que hemos tenido el lugar que debe de tener en nuestra historia yo he luchado por eso pero no he luchado solo su presencia este libro y lo que ahora habla mucho felicito a ustedes los Sáenz Curet en realidad quienes fuimos huérfanos de padre desde muy niños sabemos la falta que hace un padre a ustedes les sobró padre a ustedes Dios les pagó de más y por eso en reciprocidad sigan haciendo lo que están haciendo por su padre Dios los bendiga gracias gracias aplausos Y yo preguntaría, ¿quién no ha leído a Catón? ¿Quién de nosotros no conoce sus criterios políticos, sus comentarios y sus ironías y sus chistes? Pero sobre todo, ¿quién no ha leído a Armando Fuentes? ¿Quién no sabe de sus personajes tales como San Virila o Jean Cuset o el Padre Suárez o de sus reflexiones que invitan a la paz y a la serenidad? Pienso que Catón no le ha leído de presentación alguna, pero diré que nació en Saltillo, Coahuila, que obtuvo su título de licenciado de Derecho mediante estudios realizados en la Universidad Autónoma de México y en la Universidad de Coahuila, que en la misma Universidad de Coahuila obtuvo la licenciatura de Lengua y Literatura Españolas, que en la Escuela Normal Superior de Coahuila se graduó con la licenciatura en Pedagogía y que hizo el diplomado en Periodismo en la Universidad de Indiana en Estados Unidos de Norteamérica. Desde 1963 es catedrático universitario y ha sido director de extensión universitaria, secretario general y director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Coahuila, así como director de la Ateneo Fuente. Periodista desde su juventud, escriba unas periodísticas y dicta conferencias en distintas partes de la República. Con esta breve mención, invitamos a don Armando Fuentes Aguirre para que nos haga el favor de decirnos unas palabras. Muchas gracias. Gracias. Quiero que me permitan evocar a un personaje de mi tierra, don Simón Arocha. Se le recuerda por sus afortunadas frases llenas de ingenio y galanura. Decía, por ejemplo, don Simón que a veces se sentía más despreciado que la tortilla de arriba. Otras veces se sentía como girasol en día nublado, hecho un pendejo. Y para referirse a una señora embarazada, don Simón nunca decía simplemente que estaba embarazada ni echaba mano a ninguno de los cautelosos eufemismos que suelen utilizarse para aludir a una mujer en tal estado. Él no decía que la señora estaba encinta, que se hallaba en estado interesante, que estaba esperando para hablar de una señora embarazada, don Simón Arocha decía que estaba enferma de gustos pasados. Don Simón, que Dios nuestro Señor en su infinita sabiduría omnisciente había cometido sin embargo cuatro errores muy grandes que él no podía entender. el primero ¿cómo podía ser? preguntaba él que lloviera en el mar y no lloviera nunca en piedras de lumbre su rancho. El segundo era habernos puesto el chamorro en la parte de atrás de la pierna. que error funesto si nos lo hubiese puesto por delante nos habríamos evitado esos dolorosos golpes que a veces nos damos en las espinillas. Puesto atrás el chamorro para lo sirve es para que nos muerdan los perros. El tercer error era también descomunal que a los hombres con los años se nos caen los dientes y los dientes siempre sirven debería caerse en nosotros otra cosa que con la edad ya ni la necesitamos y el último error divino fue que no nos puso el señor un tercer ojo en el extremo del dedo índice de la mano derecha que útil nos habría sido ese ojo adicional en la iglesia a la hora de meter la mano al bolsicar la moneda de la limosna no nos equivocaríamos y sacaríamos siempre el 20 en vez de sacar el peso y en los desfiles aunque llegásemos tarde podríamos ver todo cómodamente desde atrás y yo extraño ese ojo que proponía don Simón Arocha y si lo tuviera extendería el brazo y con el brazo la mano y con la mano el dedo y con el dedo el ojo y trataría de ver en el riquísimo pasado que en este libro magistral se nos describe la vida de un hombre que es el reflejo de la vida de un país don Utimio era delegado municipal del PRI en Parras entrañable lugar de mi natal Coahuila iba a ser presidente de la república don Miguel alemán y su candidatura iba a ser ya destapada y fue una comisión de saltillo para avisarle a don Utimio que el partido tenía ya candidato a la presidencia de la república y dijo don Utimio no necesito ni saber quién es para asegurarles desde ahora que todas las fuerzas vivas del partido las muertas ya pa' qué estarán con nuestro candidato le dicen es alemán y dice él y chino que fuera la anécdota describe un tiempo mexicano un tiempo ya olvidado pero que algunos con nostalgia habrán de recordar cosas de mucha sustancia y entidad han sucedido en México y de muchas de ellas fue participante y en muchas ocasiones a un protagonista don Aaron Sainz Garza fue un político que se volvió empresario lejos de mí la temeraria idea de decir que nos iba mejor cuando los políticos se convertían en empresarios que ahora que los empresarios se convierten en políticos pero el autor con maestría cabal de historiador explica la raíz de esa participación de don Aaron en los asuntos de la vida pública y después fructíferamente fecundamente ejemplarmente en el sector privado y hace derivar esa participación de dos elementos capitales formación de don Aaron uno que a mí me llama particularmente la atención su raíz religiosa evangélica creo que acierta el escritor cuando dice que en esa raíz están dos características de la personalidad de don Aaron Sáenz la primera el sentido del trabajo Sergio Villagodoy en un texto entrañable nos habla de las larguísimas jornadas de trabajo de don Aaron y destaca un hecho interesante que aún presa de la fatiga y del hambre le bastaban unas galletas y unos cuantos tragos de agua para cobrar nuevas energías y duplicar su esfuerzo ese sentido del trabajo deriva incuestionablemente de su raíz religiosa aprendida primero en su familia los nombres de él y de sus hermanos dice el maestro Israel Cavazos Garza señalan esa nota religiosa luego la segunda característica el optimismo un optimismo con los pies puestos en la tierra no el optimismo de aquel que se cayó de lo alto de un edificio de cien pisos y al pasar vertiginosamente por el décimo iba diciendo pues hasta ahorita no ha pasado nada ni tampoco el infundado optimismo de la gallinita que le dijo al marranito del corral oye marranito a mi se me hace que a ti hoy en la noche te van a matar le pregunta el cochinito angustiado ¿por qué me dices eso? dice la gallinita porque oía al granjero que le dijo a su mujer a esa gallina mañana me le das chicharrón el optimismo de don Aaron Sainz estaba hecho de confianza en sí mismo y sobre todo de confianza en el país que él ayudó a fundar César Lucio Coronado me hizo el honor señalado de relacionar mi nombre con el de una gloriosa institución el Ateneo Fuente es glorioso ese colegio no porque sus exalumnos le demos ese nombre sino por la ilustrísima nómina de quienes pasaron por sus aulas en esa lista insigne primero el nombre de Carranza y los nombres igualmente conspicuos de Valle Arispe de Julio Torri de Carlos Pereira y dilecto entre los dilectos el exalumno de cuya biografía hoy entendemos don Aaron Sainz que enseñanzas debe haber recibido don Aaron en esa escuela prestigiosa avanzo el dedo de la memoria y recuerdo a don Antonio María Certuche en cuya lista de asistencia vi alguna vez el nombre de don Aaron don Antonio María Certuche era médico graduado en la Sorbona y gozaba por tanto con fama empezaba siempre su curso don Antonio hablando de su universidad la Sorbona y decía que ahí había tenido un compañero alemán él que era un prodigio de sabiduría un genio inmarcesible hombre de inteligencia colosal de memoria prodigiosa de erudición que deslumbraba no había ciencia para él ignota ni misterio que no pudiese descifrar era una luminaria del pensamiento un genio verdadero y luego decía don Antonio tenía el segundo lugar ese estudiante siempre había un muchacho que preguntaba y quien tenía el primer lugar maestro y él poniéndose la mano sobre el pecho hacía una modesta reverencia de modo que todos pensaban que si aquel había sido una cumbre de sabiduría y tenía el segundo lugar como no sería quien tenía el primero y alguna vez dijo su frase sacramental tenía el segundo lugar ese muchacho y esperó la pregunta pero ese año la pregunta no se presentó los alumnos lo oían turulatos y repitió él tenía el segundo lugar ese muchacho y siguió el silencio y volvió a hacer la pregunta y el silencio siguió y entonces les dijo salvajes y nadie que les había dicho esa palabra don 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 Dionisio García Fuentes fue también maestro de don Aarón Sáenz era positivista heredero de la recia escuela de don Porfirio Parra y de Gavino Barreda está su tumba en el panteón municipal de mi ciudad y no ostenta ninguna insignia religiosa simplemente en la lápida una palabra sola positivismo tuvo un compañero don Aarón que fue el heredero y propagador de la doctrina del doctor García Fuentes licenciado Severiano García llamado por sus alumnos el chato era también positivista cuando un alumno le preguntó qué diferencia había entre física y metafísica el chato severiano levantó en alto su llavero de profusas llaves y respondió suelto este llavero si se cae eso es física si no se cae es metafísica criaba gallinas el chato severiano en el corral de su casa y vendía el producto de esas gallinas para ayudarse con su venta en los exiguos ingresos de maestro y un día fue un muchachillo y le dijo maestro que dice mi mamá que si tiene huevos le fíe un peso y dice el chato ma ni que se necesitara tanto valor para fiar don Abraham Cepeda que dejó su cátedra en el Ateneo para ir a la revolución donde murió también está la tumba del coronel Cepeda en el panteón de Santiago de Saltillo la familia hizo que el escultor Octavio Ponzanelli labrara la estatua yacente del héroe muerto en la batalla y lo puso con uniforme y arreos militares la espada sobre el pecho puso a una hermosa muchacha de rodillas al lado del héroe representaba a la patria que lloraba la muerte del ilustre militar y le pidieron al compadre de don Abraham don Cisto Dávila que diera su opinión sobre el monumento funerario y fue don Cisto y lo miró muy bien y le dio dos vueltas y luego expresó su opinión y dijo mi compadre está muy bien no más le falta hablar la que no se parece es Cuca porque pensó que la mujer que representaba a la era la viuda del desaparecido yo encuentro junto con el autor una raíz también que César Lucio destacó su origen en el campo yo pienso que cuando don Arún fundó los ingenios que su familia con tanto acierto ha conservado no hizo sino perpetuar su niñez en el trapiche que también el maestro Cavazos Garza describió como niño trepado en la lanza de la molienda para hacer los piloncillos lo que fue el niño es el hombre sorprende la juventud de Aorón Sáenz en relación con sus grados militares obtenidos todos auténticamente en el campo de batalla no fue él de esos militares como aquel del muchacho también de mi saltillo que le anunció a su madre que se iba a la revolución la madre llorosa y gemegunda lo hizo ponerse de rodillas y le colgó al cuello un santo escapulario dijo lo protegería de todos los peligros y luego le preguntó con qué general se iba y el muchacho se lo dijo un general famosísimo por sus carreras y cuando la señora supo eso le quitó el escapulario le dijo de que pa'cá con ese no lo va a necesitar donaron vivió intensamente las luchas revolucionarias muy bien lo describió César Lucio Coronado y muy bien lo dijo cito de nuevo al maestro Cavazos Garza quien dice que los ocho mil kilómetros de campaña de Obregón los hizo también al lado suyo Aaron Sáenz joven aún fue gobernador de este estado el año de mil novecientos veintisiete don Israel y yo si me es permitido mencionarme al lado de un hombre que tan alto magisterio ha profesado don Israel y yo repito tenemos intercambio de hipérboles quiero decir de galanas exageraciones un día él me dijo que la expresión que designa a mi ciudad saltillo como la Atenas del norte le parecía exagerada es decir hiperbólica y yo maestro acabo de estar en Grecia y di ahí un letrero que decía Atenas el saltillo de Europa y ahora encuentro que el maestro el maestro de historia el maestro de vida me regala también con una hipérbole porque dice que en el curso de su gestión como gobernador don Aarón Sainz construyó el palacio federal este con que remata en su lado norte a macro plaza y dice que ese palacio federal fue el primer rascacielos que hubo en Monterrey hipérbole por hipérbole don Andrés en estroza con quien me reunió alguna vez mi entrañable amigo Miguel Ángel Porrúa para presentar uno de los libros tan pulcramente impresos que Miguel Ángel en una labor benemérita de editor entrega a México don Andrés en estroza digo tiene una frase deslumbrante llena de humanidad y llena también de amor dice esa frase cada hombre es decir cada ser humano cada hombre lleva consigo un resplandor que bella frase quiere esto decir que cada uno de nosotros al ser tocado por el misterio de la divinidad recibió un don eso que se llama un carisma este sabe historiar este otro canta bellamente aquel tiene el sentido de la justicia este persigue la verdad el otro corre más a prisa que los demás o mueve bien un balón de fútbol no hay quien no tenga ese resplandor que es trasunto del amor divino que a nadie desampara don Aaron Sainz lo aprendí leyendo este libro magistral de Pedro Salmerún fue hombre de muchos multiplicados resplandores si algo aprendemos de este libro es la lección fundamental del a nuestra patria de ese amor que con tan encendidas y elocuentes voces César Lucio Coronado proclamó amor que ha de convertirse en obras buenas de tal manera de que cada resplandor de cada mexicano juntos ilumine a esta patria a veces oscurecida por las sombras de los pesimismos en el ejemplo de Aaron Sainz Garza en el perdurable ejemplo que sus hijos y su familia toda han recogido está el mensaje del amor a México y de la fe enquebrantable en su futuro por ese mensaje al mismo tiempo amoroso y esperanzador yo doy las gracias a la fundación que lleva el nombre de este ilustrísimo mexicano y doy las gracias a Miguel Ángel Porjoa que nos ha entregado con este libro un motivo más de gratitud y doy las gracias a Pedro Salmerón Sanjines porque ha contado bellamente una vida y una obra bellas muchas gracias un un fallecido francés que en vida llevó el nombre de Gustavo Lebon dice que no es posible escribir la historia sino cuando no estando ligado a ningún partido se haya uno desprendido de las pasiones quiero mencionar que antes de iniciar el peregrinar para determinar pues el inicio de esta biografía desde un principio la familia Sainz Curet estuvo de acuerdo en correr los riesgos de la investigación fue así como emprendimos repito ese peregrinar todo comenzó en en la pequeña oficina de la connotada historiadora especialista en la revolución mexicana Beatriz Ulloa del Colegio de México acudí a ella buscando pues consejo orientación ayuda ella me mostró una serie de documentos que estaban en prensa con motivo de un libro que se iba a editar en el Colegio de México en homenaje a precisamente a ella doña Beatriz Ulloa entre los documentos que componen en ese ya libro terminado y publicado este hay uno que me llamó naturalmente muchísimo la atención porque se refería al general y licenciado Aarón Sainz Garza y estaba escrito por un señor llamado Israel Cavazos que ya ha sido mencionado en muchas ocasiones en esta sesión y que está aquí presente y nos acompaña y le agradecemos su compañía entonces hice el viaje a Monterrey y mi anfitrión fue don Israel quien con una delicadeza y una paciencia pues yo creo que me toleró me acompañó a Soledad a entrevistar a la hermana menor del general Sainz que todavía vive y que con quien tuvimos una charla encantadora doña Elisa Sainz de Calles y pues yo pretendía involucrarlo en esta aventura de la biografía del general Sainz al platicar de don Aarón yo creía que él lo había tratado que lo había conocido este pues salió a colación que no conoció don Israel Cavazos al general Sainz y le pregunté bueno y entonces por qué escribe usted sobre el general Sainz y me dice bueno porque yo tengo en mis manos soy el director del archivo del ayuntamiento de Monterrey y me he visto documentos relacionados con el general y me atrajo mucho me interesó su personalidad y quise escribir del general bueno yo sentí yo me sentí muy alentado a a invitarlo a que participara en el evento de la biografía del licenciado Sainz pero pues él me demostró que estaba saturado tenía varios libros en proceso y pues en el en el y yo le agradezco mucho en el ser en el ser grato para mí un una visita extraña que lo único que estaba haciendo era presionarlo pues me llevó con la señora Leticia Martínez que a su vez era o sigue siendo no lo sé ya no ya no directora de los archivos del estado de Nuevo León la señora Martínez fue muy amable conmigo y le platiqué pues mis cuitas y mis deseos de encontrar una solución y ella me dijo espontáneamente me dice yo ya sé quién le va a resolver su problema vaya y vea a mi comadre que es Guadalupe Rivera Marín búsquela en mi nombre y dígale que le mando un saludo y ella le va a resolver el problema bueno pues yo llegué a México y empecé a buscar a la doctora Guadalupe Rivera Marín que entonces era delegada de la de la delegación Álvaro Obregón y la verdad no tuve suerte en hablar con ella pero las circunstancias me favorecieron y en una comida de amigos este con el charro Girón con Luis Insún Zabatis y Pedro Enrique Velasco y otros abogados todos compañeros de facultad de Don Héctor Sáenz Cubred por cierto este pues acudo a la comida y me y hay una señora acompañados me la presentan la doctora Guadalupe Rivera Marín va le digo pues ya usted la estoy buscando desde hace mucho tiempo ahí nos hicimos amigos y ella me dijo claro que le voy a ayudar después de que les puse el problema y ella me presentó con el doctor Álvaro Matute que es un historiógrafo connotado y reconocido en el ambiente de historia y historiografía de México y el doctor Matute a su vez me envió a una historiadora que se llama Lucrecia Infante y Lucrecia este pues después de que establecimos las bases del trabajo de comentarle los riesgos que estaba dispuesta a correr la familia del general Sáenz y de pues insistirle en la necesidad de que el doctor debería de tener los apoyos en todas sus partes para que hubiera la seguridad de la veracidad de la historia y también pues que se cubriera el requisito de amenidad porque si no nadie lee el libro este pues trabajó unos días con nosotros pero declaró que no era ella la persona indicada y pues me presentó al autor que está aquí con nosotros el actor en mi opinión guarda la imparcialidad que exige el filósofo francés Gustavo Lebon y logra integrar en una forma muy interesante al militar al diplomático al político al empresario en la historia de México y en su evolución creo que después de las decisiones de los de los señores de don César Lucio Coronado y de don Armando Fuentes Aguirre y todavía después de la que seguramente hará este el autor pudiera haber algunas preguntas por parte de los presentes yo creo que sería muy adecuado que esas preguntas y esos diálogos se realizaran durante el vino de honor sin todos los que he mencionado desde Beatriz Ulloa hasta el autor pero también sin el apoyo la orientación la ayuda la educada delicada atención de la señora Rocío González de Canales y de su colaboradora la señorita Perla Díaz este evento no se pudiera haber realizado el a continuación diré unas palabras relacionadas con el autor don Pedro Agustín Salmerón San Ginés de quien traía yo un currículum pues bastante amplio y no quiso que lo expusiera así me dio me entregó un momento antes de que iniciáramos esta reunión un currículum sumamente reducido me pidió que precisamente así lo leyera de reducido y lo voy a cumplir con alguna pequeña salvedad él Pedro Salmerón San Ginés se siente de Celaya eso no me lo pasó él en el documento porque lo hemos platicado en muchas ocasiones él siente que Celaya es su terruño pero en su currículum dice que nació en Coatzacoalcos Veracruz y es licenciado maestro y candidato a doctor en historia por la facultad de filosofía y letras de la UNAM además de la biografía de Aarón Sáenz es coautibro del partido de la revolución institución y conflicto 1928 1999 editado por el fondo de cultura económica en el año 2000 y ha publicado varios artículos académicos sobre la historia y la historiografía política y militar del siglo XX mexicano su tesis doctoral la división del norte está en proceso de revisión actualmente es subdirector de evaluación histórica del instituto nacional de estudios históricos de la revolución mexicana profesor de la facultad de filosofía y letras de la UNAM y prepara una investigación sobre la historia de la izquierda mexicana cumplidos los deseos del autor he leído el pequeño currículo que me entregó de último momento y le rogamos que nos que tome la palabra por favor el filósofo Michel Turnier que en cuanto un libro se convierte en eso en un libro deja de ser del autor que quiere decir esto este libro fue mío este está aquí fue mío mientras estuvo en el disco duro de mi computadora mientras estuvo en borradores estuvo a revisión lo leyeron quienes lo tenían que leer para hacerle las correcciones que había que hacerle pero en cuanto gracias a las gestiones de don Sergio Villa Godoy y a la labor editorial de don Miguel Ángel Porrúa se convirtió en esto dejó de ser mío ya no es mío esto ya no es mío es otra cosa es un libro que rueda es un libro que que leen otras gentes y que cada quien lee como lo quiere leer lo que yo escribí puedo corregirlo puedo estar de acuerdo con lo que escribí puedo no estar de acuerdo me puede gustar me puede no gustar hay cosas que me gustan hay cosas que ya no me gustan pero así es un libro el libro ya no es mío lo que que leyeron don Armando Fuentes Aguirre y don César Lucio Coronado no es el libro que yo escribí creo que es un libro mejor que el que yo escribí dicho sea de paso pero ya no es mi libro y esa es la historia de los libros yo tendría muchas cosas que decir sobre la historia de ese libro la parte que a mí me toca de esa preciosa historia que acaba de contar don Sergio Villa Godoy con quien desde junio de 99 cuando nos presentaron he mantenido una gran relación y al que puedo considerar ahora un maestro mío y un amigo mío a pesar de la diferencia de edad al que he aprendido a apreciar con don Aarón don Héctor y un montón de gente a la que gracias a este libro conocí pero esa es una historia que una pequeña parte de la cual está en el libro cuando yo le doy las gracias a quien tengo que darle las gracias y ya lo demás ahí está cuántas cosas habría que decir cuánta gente de Nuevo León ahora ha dicho don Coronado un hijo de Nuevo León preclaro quizá el mayor yo no sé si el mayor yo hijos de Nuevo León yo un hombre del sur acabo de hacer una pequeña lista de gente de Nuevo León a la que yo admiro el general Escobedo Bernardo Reyes que no era de Nuevo León nació en Jalisco pero es regiomontano por adopción don Eugenio Garza Sada el general Treviño Marcial Cavazos Santiago Vidaurri Evaristo Madero Naranjo Moisés Ains Antonio Villarreal Francisco Naranjo y mis favoritos Fraiser Bando Teresa de Mier y Alfonso Reyes Alfonso Reyes a través del cual yo aprendí a querer esta ciudad mucho antes de conocerla esa ciudad yo mismo no hubiera conocido Monterrey sin haberme involucrado en este libro entonces es un libro al que yo le debo mucho como le debo mucho a la gente gracias a la cual me involucré en este libro y digo es un libro que ya no es mío un libro que leyeron los que ahora lo han presentado y otra gente como el doctor Horacio Crespo un formidable historiador de la industria azucarera y del azúcar en México a quien yo no conocía y conocí después de que leyó mi libro y quiso conocerme y fue un y fue magnífico para mí y en fin como les decía lo demás está dicho en el libro o lo puedo o podemos charlar ahora en el vino de honor como decía mi querido maestro y amigo don Sergio Villagodoy y no tengo más que darles las gracias tampoco necesita presentación lo cual indica que yo pude no haber estado hubiera fluido de la misma manera don Aarón Sáenz Curet que es el primogénito de los ocho hijos del general licenciado Aarón Sáenz Garza este don Aarón Sáenz Curet nació en México DF y cursó la facultad de derecho en la Universidad Autónoma de México en su juventud hizo carrera bancaria en el banco de industria y comercio cubriendo la responsabilidad de jefe de diversos departamentos y de subgerente inició su carrera a su carrera a su carrera habiendo sido subgerente después gerente y luego director de diversos ingenios tales como Huacalco en el estado de Morelos Coatotolapan en Veracruz Tamazula en Jalisco y Jicotencate en Tamaulipas actualmente es presidente del consejo de administración de grupo industrial azucarero de occidente S.A. de C.B. y de las empresas propietarias de los ingenios El Mante Aarón Sáenz Garza y Tamazula es presidente y o miembro del consejo de administración de diversas empresas en los ramos automotriz financiero inmobiliario de medicamentos y de otros y participa en varios patronatos que sostienen actividades de servicio en el aspecto deportivo ha llevado una vida muy activa especialmente en high-high natación esquí acuático y de nieve pero sobre todo en velerismo habiendo sido comodoro del club de yates de Acapulco durante 15 años y siendo actualmente comodoro ex oficio y socio vitalicio además de practicante todavía sus trofeos son innumerables los cargos responsabilidades y puestos que ha ocupado en diversas empresas son innumerables pero sobre todo su calidad y lo digo porque me consta su calidad de persona de amigo de hombre educado es verdaderamente inexpresable con gusto me permito no presentar porque es ampliamente conocido a don Aron Sainz-Curet y le invito a que nos diga unas palabras muchas gracias Sergio señores del presidium señoras y señores ¿qué puedo expresar a ustedes adicional a todo lo que se ha hablado aquí de don Aron ¿qué puedo expresar más que la admiración que he tenido desde joven por ese hombre? Lea Sainz es muy numerosa sin embargo tiene raíces profundas en Nuevo León y especialmente en esta ciudad recuerdo cuando venimos por primera vez recuerdo perfectamente anécdotas y sucesos que me impactaron mucho no voy a mencionarlos sin embargo si quisiera decirles a ustedes a nombre de de la familia de la familia desde luego Sainz-Curet y espero que los demás familiares que tenemos aquí se unan a un profundo agradecimiento todas y todos ustedes por este homenaje que le están haciendo a Donarón con su asistencia especialmente aquí en Monterrey para mí realmente es un privilegio un gran privilegio haber asistido a esta reunión que pues no solamente ha incrementado la admiración que he tenido toda la vida por este hombre sino además perdón tener el gusto de conocer y de tratar a muchos de ustedes en esta ocasión así que a nombre de la familia todos los que están aquí presentes y desde luego el mío propio expreso a ustedes nuestro más profundo agradecimiento por acompañarnos en esta en este acto para nosotros tan importante muchísimas gracias últimas dos consideraciones quiero pedir disculpas a todos ustedes porque en eso de querer o pretender no leer este cometí la falla de de cambiarle el nombre a Berta Ulloa la mencioné como Beatriz y se me quedó el ruidito en el cerebro y les pido disculpas a ustedes y a ella que está ausente pero su nombre es Berta Ulloa y con con las palabras de Don Arón con este último aplauso que ustedes le dieron pues está el testimonio de que hemos criado juntos ustedes y todos los asistentes de evento el espíritu ese espíritu de vida transitoria que mencionaba yo al principio que es el espíritu de esta noche en memoria de Don Arón Sainz Garza y sólo quisiera recordar tres tres características que son muy cortitas y fundamentales en la personalidad de Don Arón a Don Arón le interesaba este muy especialmente la salud de los de los niños y de los jóvenes él y lo menciona el autor en su libro él decía que la salud era indispensable para el desarrollo de un pueblo y otra de sus grandes preocupaciones era la educación y consideraba que sin la educación adecuada un pueblo no podía desarrollarse elemento que es verdaderamente si no único casi único en un político este como lo fue Don Arón es la lealtad al grado que la practicó Don Arón Sainz porque pues sí es es vaya es conocida la lealtad de muchos políticos entre políticos inclusive podemos reconocer e identificar la lealtad de políticos ante amigos políticos que fueron jefes y que ya no lo son e inclusive que están en desgracia pero que están Don Arón Sainz Garza fue leal más allá de la vida de un político cuando sostuve la primera conversación con Don Israel Cavazos él me decía que sin lugar a dudas algo que había perjudicado mucho en la vida política del general Sainz era su reconocida filiación con el obregonismo pero él la sostuvo aunque le hubiera perjudicado y más allá porque más allá de su vida él decidió sostener la memoria de su amigo y maestro el general Obregón depositando la responsabilidad en sus hijos Arón y Héctor Sainz Cubret y los comprometió a sostener la memoria del general Obregón más allá de la vida del propio general Sainz yo quise mencionar estos tres puntos porque creo que son de justicia y con estos señores pues pasaremos al vino de honor al cual están ustedes invitados aplausos aplausos Gracias.